¿Qué onda gente de YouTube? Yo soy Meow World, o algo así. A.K.A. el enemigo número uno de Uruguay. Sí, este video va a ser algo corto, más que nada es para hablar de unas cosas que pasaron en el anterior video. Y antes que todo decir que el título es completamente clickbait, obviamente no voy a enojar a todo un país yo solo, ¿cómo creen? O sea, tengo menos suscriptores que el salón donde estoy. Pero como sea, ¿qué fue lo que pasó? Pues ayer subí un video llamado Reporte demuestra que Uruguay no existe. Y el video pues obviamente es un chiste, obviamente sí sé que Uruguay existe. Y pues lo único que hice en ese video fue agarrar varias noticias diferentes y combinarlas, editarlas y hacer un doblaje diferente. Diciendo que pues Uruguay era mentira, que era un mito. Y yo creo que el chiste se cuenta por sí solo, pero no sé si es el puto algoritmo de YouTube o la gente en serio es demasiado idiota. Regreso después de 10 horas y el video ya está teniendo dislikes. Y no es la cantidad de dislikes que digas, wow, cancelado. Pero bueno, para hacer un canal así de pequeño, sí duele, sí duele. Y en los comentarios me están tirando hate porque dije que Uruguay no es real. Solo ponte a pensar al tipo de persona que se ofende cuando alguien dice que su país no existe. Pero como sea, hay varios comentarios que sí quiero compartir con ustedes y los voy a estar leyendo ahorita. Pero no sé si vayan a estar en el video original porque siento que YouTube los borra por los insultos. O simplemente las personas los borran, lo que no estoy seguro por qué. Pero como sea, primer comentario, ¿qué programa recontraestúpido? Ni siquiera tiene, ni siquiera, ni siquiera, ay escriban bien, ni siquiera tiene gracia. ¿Qué nivel paupérrimo? Al mejor estilo mengidio. ¿Qué es mengidio? Ay, si en serio hay gente uruguaya que me comentó esto, perdónenme, pero no entiendo su dialecto. ¿Se supone que me debo defender con paupérrimo y mengidio? Ah, no esperes, es mengidio. A ver, voy a ver la definición. ¿Qué es mengidio? Exacto. No existe. Señora, deje de crear palabras. Me acabo de dar cuenta que su nombre es la Uruguayita. Bueno, ya al menos ya sabemos por qué es el comentario. Siguiente comentario. Muy bobito para subir esta porquería, ¿no crees? Cortesía de gringomos. ¿Por qué siempre me tocan los nombres más pendejos? Y aquí creo que tengo otro comentario que borró del video original que dice Seguí con tus memes, argentino hambriento. Y es como de, bueno, no soy argentino primero. Soy orgullosamente mexicano y no sé ni de dónde viene el acento argentino. Pero mira, quiero darle el pase porque siento que nada más es un niñito tratando de defender a su país. O una persona muy grande y muy retrasada. Solo que hay dos cosas que me molestan mucho y es que pone bobito. ¿Quién usa bobito? Se dice pendejo, idiota. Y me da risa que diga que mi video es una porquería cuando cheque su canal y sube hacks para Free Fire. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos aquí en un nuevo video para el canal y hoy les traigo este mod menú de Zenus Tech Mod, ¿vale? Este mod menú lo estoy probando y ahorita les voy a comentar lo que contiene, ¿vale? ¿Qué tan malo tienes que ser para hackear un juego que literalmente apunta por ti? Aquí les va una frase inspiradora. Y aquí hay un último comentario, no son muchos obviamente porque el video no tiene tantas visitas ni tantos comentarios. Pero este se me hizo muy interesante porque no fue a mí a quien me lo dijo, fue un suscriptor. Y aquí es donde cruzaron la línea porque podrán darme los dislikes que quieran y podrán comentarme lo que ustedes quieran. Pero a mis suscriptores nadie los toca. Entonces aquí tenemos al buen comentario haciendo broma al video, preguntando ¿qué es Uruguay de la forma más inocente posible? Y aquí viene 300 IQ egresado de todas las universidades del mundo. Máster en ajedrez escribiendo en el teclado con la mente en alto el comentario más inteligente de este mundo. Tu papá. ¿Pero no es tu mamá? ¿No el chiste va tu mamá porque tu papá como que no tiene sentido? Es gracioso ver como la gente llega a ofenderse por cosas demasiado triviales. Pero creo que ya me lo veía venir con el tipo de videos que estaba empezando a hacer. Tampoco quiero convertir todo esto en un canal family friendly y no decir ninguna grosería porque no sería la misma pasión por hacer esto. Y obviamente sostiene como que sus defectos. Apenas una suscriptora me dijo que ya no iba a comentar los videos. Yo creo que porque pues he sido más grosero en estos videos. Y por lo que comentaba sabía que era muy niña. Entonces también veo de dónde viene esa gente. Pero bueno yo seguiré haciendo videos y pues aún tengo demasiadas idas que quiero hacer. Entonces esto sería todo por este video. Es porque les haya gustado. Si les gustó denme un like. Y si no les gustó denme un paupérrimo o un mejindio. Suscríbanse para más contenido así. Y si ya están suscritos chequen esa campanita please. Nos vemos en la próxima. Yo soy Mia World o algo así. Adiós.